¿Cómo estás, señor Almonte? Acabo de hablar con el señor gobernador. Su excelencia en consideración a su apellido y al de su esposa, desea ser magnánimo con usted. Y le ofrece la libertad a cambio de algo. Si se refiere a que cambie de manera de pensar con respecto a los trabajadores de mi fábrica, pierde su tiempo, no lo haré. No sea usted tan precipitado en sus decisiones. No olvide que si se niega pasará muchos años en la cárcel. Y no aquí, sino en otro penal, lejos de Puebla, de su familia. Tal vez su esposa lo visite en un principio, pero después, con el paso de los años. Además, doña Magdalena es una mujer muy hermosa, joven. ¿Qué insinuó usted? Nada que usted no sepa. Por cierto que el Capitán Álvarez se ha portado muy bien con su familia. Muy solícito con su esposa. Bueno, ya basta. No le permito expresarse de esa manera de mi esposa. Y si lo está haciendo para convencerme a aceptar su proposición, le digo de una vez que no. No sea tan terco. Razone un poco. Si se le condena perderá usted familia, apellido, honor y tal vez la vida. Porque son muy pocos los que logran salir vivos de San Juan de Ulúa. En cambio, si usted acepta, todo quedará olvidado y podrá disfrutar de muchos años. De una vida tranquila junto a su esposa y junto a su hijo. Sí, estoy consciente de lo que me espera. Pero prefiero eso a que un día cuando mi hijo sea grande, sea de acudencia de haber tenido un padre cobarde. Es mejor tener un padre cobarde que una madre. No se ha atrevado, lo mato. Gracias, doctor. Hasta luego. ¿Puedes? ¿Ya se fue? ¿Qué te dijo? Que ya no tienes remedio. ¿Qué crees decir que se va a morir? Sí. Híjole, Pepe. Y llame. Habrá que mandarlo y telegrama a su familia. Estás un poco débil. Que no debes fatigarte. ¿Y qué es mejor que te quedes en la cama, no sigues? Aunque quisiera levantarme. No puedo. Mira. Pronto podrás hacerlo. Nunca fuiste bueno para mentir. Ya. Ya se me terminó la vida, ¿verdad? No, no digas eso. No es cierto. Sí. Además lo siento. Ha sido tan bueno conmigo, José Luis. Te agradezco tanto estos meses de felicidad. Y muchos más que vivimos juntos. Y lo veo a Magdalena. ¿Cómo estás, hijita? Muy bien, tía. ¿Y tú? Pues, ya te lo puedes imaginar. Angustiadísima por la situación de tu marido. ¿Qué noticias hay de él? Ninguna. Yo esta mañana fui a ver algunas de nuestras amistades y les platiqué todo. Y también, Josefina, por medio de su confesor, se lo hizo saber a la hermana del gobernador. Ojalá y que todo esto sirva de verdad, como dice tu hermano. Ay, sí, ojalá. Ha sido a ver a tu marido. ¿Cómo es una cárcel? Ah, es el lugar más espantoso que te puedas imaginar. Sucio, deprimente. Ni siquiera tienen un cate para dormir. Se tiran en un montón de paja como animales. ¿Y tu marido también? Sí. Ay, hija. Qué pena. Y cuéntame, ¿cómo está Alejandrita? Muy bien. ¿Quieres hacerlo? Ay, claro que sí. Ha de estar precioso. Ven a ver. Ven a ver. , ven a ver. Ven a ver. Ven a ver. Ven a ver. ¡Suscríbete!